El laboratorio lo diseñamos exclusivamente y está destinado para hacer las detecciones de COVID-19 y apoyar a todo el servicio de salud de la región. Actualmente estamos en el proceso de validación de las muestras para partir lo antes posible. En términos de capacidad, el laboratorio va a operar en un turno de ocho horas y aproximadamente estimamos que podamos obtener alrededor de 200 detecciones por día. En una capacidad máxima, si lo llevamos a 24 horas, podríamos perfectamente estar dentro de las 500 reacciones como capacidad máxima. Aquí estamos con nuestro equipo de profesiones médicas con el objetivo de hacer un apoyo técnico para poder tener pronto en funcionamiento este laboratorio. Hemos visto que las condiciones son óptimas, los equipos son de la mejor categoría y estamos muy contentos porque esto se va a sumar entonces a la red de otros laboratorios que están haciendo el procesamiento de las PCR, donde está el laboratorio del Hospital Regional Rancagua y el laboratorio del Hospital de San Fernando.